Los rotos, los rotos, yo vivo en tus ojos, sobre esos maravos, quemando el sabor a mayo y rotos. Que tú te lo tienes, que da más que tienes, de un bocado río los rotos. Que tú te lo tienes, que da más que tienes, que da más que tienes, de un bocado río los rotos. Que tú te lo tienes, que da más que tienes, que da más que tienes, de un bocado río los rotos. Que tú te lo tienes, que da más que tienes, de un bocado río los rotos. Que tú te lo tienes, que da más que tienes, de un bocado río los rotos. Que tú te lo tienes, que da más que tienes, de un bocado río los rotos. Que tú te lo tienes, que da más que tienes, de un bocado río los rotos. Que tú te lo tienes, que da más que tienes, de un bocado río los rotos. Que tú te lo tienes, de un bocado río los rotos. Que tú te lo tienes, que da más que tienes, de un bocado río los rotos. ¡Gracias!